Muy bien, vamos a ocuparnos de la parte final del programa, nos quedan apenas unos cinco minuticos de la gira o agenda que cumple el candidato de la unidad del Movimiento por Venezuela y de Un Nuevo Tiempo, que son las tarjetas que porta Edmundo González Urrutia. En esta fecha tuvo oportunidad de recibir el respaldo, la corroboración de la candidatura a nombre de Voluntad Popular, la corroboración de la candidatura a nombre del Partido Convergencia, se reunió con equipos colaboradores del desarrollo del programa de gobierno Venezuela, Tierra de Gracia y ¿saben qué? Hubo también contacto con la prensa. Ya antes había dicho Edmundo González Urrutia a palabras necias, oído sordo. Cuando le preguntaban nuestras colegas de La Voz de América sobre el estado de salud por lo que ha estado tratando de sembrar en la opinión pública Diosdado Cabello, en el sentido de que está mal de la próstata, está mal del estómago, que se vaya para España, que se tiene que retirar. Y los chismes de las locas esas que le escriben son sus locas manos, ¿no? Y sus locas neuronas que le hacen chismosear y chismosear y chismosear ya por cierto cosas que son tan, 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 tan alocadas que nadie, nadie, ni siquiera quienes están enfrente de él en el programa con el mazo dando, le creen. Cada vez le aplauden menos porque cada vez es menos graciosa la cosa. Hoy se le preguntó sobre el famoso cuento de su paso por la Embajada del Salvador y su trabajo conjunto con nuestro querido compañero de labores Leopoldo Castillo a quien quieren, ustedes saben, siempre querer vender como quien estuvo al frente de matanzas de religiosos y se gozan llamándolo matacúritas. Edmundo González dijo, no he estado envuelto en ningún caso violento contra nadie. En mi carrera diplomática. Y a oídos sordos es lo que se refiere él frente a las palabras necias. Ahora, en uno de esos actos hoy habló de las tres claves para vencer el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, a ver si se mantiene la fecha. Acompáñame con algo de music y vamos de inmediato a la pantalla, full pantalla con la patilla. Las tres claves de Edmundo González para ganar las presidenciales en Venezuela. Leo, el candidato de la plataforma unitaria fue proclamado por el Partido de Voluntad Popular como su candidato presidencial para las elecciones del próximo domingo 28 de julio. El acto se llevó a cabo durante la Asamblea Nacional de Activistas del Partido de Oposición este jueves 23 de mayo. Edmundo González, su rutia, ofreció unas palabras tras la proclamación, pues considera que Voluntad Popular es un partido político que se ha destacado por su juventud, valentía y perseverancia, un partido que ha nacido y crecido en un contexto de persecución, de exilio y de cárcel. Quizás solo superado el caso de Voluntad Popular o igualado, no sé, no me he puesto a sacar rigurosamente la cuenta en su carácter de víctima de la represión de la dictadura madurista por la organización 20 Venezuela, que a cuentas lleva ya un pocotón de presos, un grupo de refugiados en la casa del embajador de la Argentina y bueno, gente atacada a diestra y siniestra. Le llaman la secta 20 Venezuela como en una oportunidad le llamaron a Voluntad Popular también como el partido terrorista, el movimiento terrorista, Voluntad Popular. Ese es el problema con la gente, cuando alguien le sacude, la gente de la dictadura, cuando alguien le sacude las bases. Voy a lo siguiente, las tres claves son, vota, pero déjame, votación masiva, dijo Edmundo González Urrutia, la primera. Dos, acompañamiento internacional, dijo González Urrutia. Y tres, gran organización, mucha organización, para no solamente vencer en las elecciones, sino cobrar. Eso es lo que tiene de cabeza a Diosdado Cabello, quien no sé a quién pretende convencer. ¿Será alguien en el Palacio de Miraflores? Cuando dice tener información según la cual hay problemas de organización y de creación de comanditos. Como que Miraflores no ven las redes sociales. Si Maduro está pendiente de decir, lo siguen, no lo siguen, síganme, síganme, síganme. Y mientras tanto lo que sigue viendo es como se desbordan comandotes, comandos y comanditos por todos lados de Venezuela. Como hemos visto en esta maravillosa gira, que ha tocado punto culminante hoy en el Estado Amazonas, y que antes pasó por el Estado Apure, encabezada a la gira por María Corina Machado, a quien, como siempre digo yo, si por arbitrariedad del régimen no le reciben como candidata, pues la reciben como libertadora. Llegamos al final, amigas y amigos del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me despido, los espero hasta mañana. Respiren profundo y... Hasta mañana, venga. Este programa fue presentado por... Montano Miranda Law, abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Just the Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. ECO Cards, más, mucho más que tarjetas digitales. EBTV Esto, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. Me, Gracias por ver el video.